¡Hola Flexionis! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día genialísimo y en el día de hoy estamos jugando Sombry Rush en Roblox porque en los comentarios me pidieron que jugara Roblox porque bueno, sí, no lo escupo. Este, la verdad he estado más tiempo jugando Minecraft, Roblox, casi no lo juego, pero bueno, este, ya esto se me había olvidado por eso me mataron, pero ya no se me olvida, venga. ¡Mórete! A ver, ¡ah! Un poquito más Y bueno, eh, ahora ¡Lala! ¡Ya! ¡Flet! 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 ¡Viene Granny antes de ti! Pues qué bueno, déjale ¿Puedes poner la canción que me gusta, por favor? ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡No he morido! ¡Ay! ¿En serio? ¡Viene! ¡No me voy! 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 Y bueno, vamos a matar este juguete Háganme alguna pregunta caballito en los comentarios Para hacer un preguntas y respuestas Mientras yo mato a estos zombies ¡Apúrate! ¡Comenta! ¡Comenta tu pregunta! ¡Comenta tu pregunta! ¡Comenta tu pregunta! ¿Qué? 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 ¿Quieres pizza? ¿Quieres pizza? ¿Qué? ¿Qué? Mira, esto queda más ¿Te gusta la carne? No ¿Te gusta la verdura? Sí ¿Qué me disparaste? ¿Te gusta la carne? No ¿Qué me disparas? ¿Te gusta la carne? No Como que ya me dio hambre, voy a ir a buscar una pizzería A... Bueno, algún lugar Que no sea este infestado de zombies Vamos a buscar una pizzería ¡Ya te les sirve! Bueno Hola pizzería, ¿me puedes dar una? Buenas tardes Ah, no, 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 ahora sí Hola, buenas tardes, ¿me puedes dar una pizza? Por favor Una pizzería A ver Mande What? ¿Cómo llegó? Este de aquí ¿Cómo llegó el ahí? What? Es doble Eh, yo... Mmm... Este... Yo... Mmm... What? ¿Qué perrañito pedido? Inténtalo de nuevo ¡Refresco! No Ni eso puede ¿Qué perrañito? ¿Qué le gustaría? Bueno, mejor regreso al cajero Mmm... No, estoy seguro aún Bueno, cuando esté seguro Me lo dice Mmm... Gracias, eh Gracias Oigan... A mí me gustan mucho la... mucho la matemáticas Entonces... Si me responden eso, déjenme un like ¿Cuánto sería? ¿Cuarenta papas más cincuenta papas o po? Bueno, cincuenta papas más... Eh... Eh... Más... Ah... Más... Más... Veinte papas Les digo el resultado en... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Ya... Se fueron ochenta... ¿Cuánto... Te... Wow, deberían... try... Tres... Bueno, chicos Este... Hay unos pastelitos en... Adopt Me Que... Si los conocen esos pastelitos de Adopt Me Dejen... Este... Esta carita de aquí Si los conocen Si no pongan una carita llorando Si los conocen Este Miren abajito de la carita feliz Si Pero bueno ya no los tengo O sea Ya no Ya no puedo Yo no puedo Eso Bueno Bueno se preguntarán por qué Pregúntenmelo para el preguntas y respuestas Eso más bien va a ser Como un story time Si si Este está mejor Necesito un segundo para pedir Ajá No va a ser su tiempo si quiere hasta el Dos mil ochenta Ya estamos en dos mil cien Bueno ok Chido su pedido Chido No me cuidas por favor A ver que va a querer A ver que va a querer A ver que va a querer Aquí es para saltar Y voy No entendí que dije Yo Este Yo Ok Gracias Adiós Adiós Dame un segundo Dice Por favor Bueno elección Pepero ni y salchicha Te recomiendo o salchicha Te recomiendo peperoni Salchicha, ok Miren, miren What? ¿Por qué se va por ya? What? Ah, bueno Adrián ¿Qué te gustaría? Tomar su pedido, entonces Adrián ¿Qué te gustaría tomar? Estoy listo ¿Cómo que sale Adrián, chaval? Bien, wow Ya, dime, dime, dime ¿Qué le gustaría? Habla Igual tú Cuídate Bueno Llevo 10 minutos Veamos Ok chicos Este Yo voy a ir dejando el video por aquí Espero que os haya encantado Espero que os haya encantado el video de hoy Si desean suscribiros, darle like Y activar la campanita De notificaciones Pero no perderos ninguno de mis siguientes videos Y nos vemos Hasta el siguiente video Chao 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 Mira 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 Gracias.